Mónaco Considero Monte Carlo como un circuito lento, pequeño y ratonero. Mónaco, 3,3 kilómetros dentro de la ciudad, 78 vueltas, 260 kilómetros en total, 5 tramos rápidos, 7 curvas lentas, ningún punto ideal de adelantamiento, velocidad máxima 286 kilómetros por hora. Vamos a dar una vuelta al simulador de Red Bull en Monte Carlo. La primera curva del circuito de Monte Carlo en tercera velocidad, es una curva complicada, llegas a mucha velocidad en séptima marcha, bajas hasta tercera y haces toda la subida subiendo marchas a todo pedal a fondo. La entrada del casino es una curva muy rápida. Y empiezas a bajar toda la zona del casino en cuarta velocidad y llegamos a la zona más lenta del circuito y la curva más cerrada de todas. Una curva de 180 grados, giras todo prácticamente. Es una zona muy técnica. Nos vamos antes del túnel, coger el rebufo durante todo el túnel para intentar hacer un adelantamiento en la primera frenada brusca, aunque sería muy complicado. Todo en segunda velocidad, segunda y tercera, Monte Carlo, es un circuito muy lento. Llegamos a la chicano, no hay que salirse nunca de la línea, si tienes prisa te vas al muro. Entrando en la rascas, en primera velocidad, una curva muy, muy, muy lenta. Probablemente la hacemos a 30, 40 kilómetros por hora y la última curva para finalizar que nos da a la entrada de la recta de Mónaco. ¡Gracias!